Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Underground Toys. El día de hoy, como lo estáis viendo en pantalla, traemos a revisión al poderosísimo He-Man, al maestro del universo. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta figura del 40 aniversario de He-Man. Comencemos. Bueno, pues comencemos a revisar el blister de nuestro He-Man. En la lengüeta de la parte de arriba tenemos el logo de Master Burst, el muy vintage, y la recomendación que es para mayor de 6 años. Por el lateral izquierdo de la caja tenemos un sticker brilloso representando los 40 años de He-Man. Se ve increíble este detalle. La ventana de exhibición está por la parte de enfrente, para que podamos apreciar bien esta figura, pero esta también se extiende un poco en la pestaña de arriba. En la parte de abajo tenemos el logo de Masters of the Universe, el nombre de He-Man y el logo de Mattel. Como te puedes percatar, está muy retro este empate, me gusta. Como te estás percatando, es una explosión prácticamente de un planeta por lo que me estoy percatando. Y bueno, pues esta ilustración se extiende en el lateral de la caja, que es muy similar a la de las figuras Revelation. Y sí, de hecho en el otro lateral viene exactamente igual, es una carja ilustrativa, se ve bastante bien, no tenemos ningún dibujo ni representación de la figura, pero pues está de sí. En la parte de abajo tenemos información legal. Y bueno, por fin una ilustración del poderosísimo He-Man, junto con Barrel Cat y tenemos también a Skeletor. Se ve impresionante, se ve bastante impresionante. Y no solamente eso, también por atrás tenemos el Castillo Grace, puedes apreciar que los detalles son increíbles en esta ilustración. Información legal sobre la figura viene en la parte de abajo y también tenemos la nueva leyenda de Mattel, que es empoderando a las nuevas generaciones a través del juego. Esto obviamente en inglés. Y pues el logo de Mattel, no hay mucho que decir sobre el empaque, está bastante curioso. Y bueno, sí, solamente pues prácticamente sí, es una explosión, lo que sería este, pues el fondo de un planeta. Tenemos aquí pues prácticamente las pequeñas ilustraciones de la parte de adentro del Cristo. No hay mucho más que decir sobre esto. Nuestra figura incluye un par de manos intercambiables. He-Man viene ensamblado con este par de manos, que son para poder agarrar los accesorios. Bien, ahora tenemos una mano extendida y un puño cerrado. Pues clásico, este hombre musculoso también tiene que pelear a puntos, no solamente con la espada. Otro accesorio esencial es el escudo de He-Man. Lo más razonable es de que la mano extendida sea para esto, para poder colocar el escudo. Y como te puedes percatar, tiene un cierto agarre en esta parte junto con lo que es la muñequera. Entonces ensambla bastante bien y de esta forma se acomoda muy bien. Que sí, el plástico es muy flexible y también con las manos de agarre lo puedes sujetar. Pero creo que por comodidad y estética lo más lógico es de que vaya a esta forma. Les recuerdo muchachos que yo soy nuevo con Master of the Universe. Yo no sé si esto sea al propósito, pero el escudo también lo podemos colocar con la siguiente forma. Podemos sujetarlo con la espada y la espada puede sujetar el escudo a la perfección de esta forma. Muy bien, si así es como se hace con todas las figuras, hoy aprendí algo nuevo y si no, hoy todos aprendimos algo nuevo. Quiero que me dejen eso en los comentarios. Un accesorio infaltable, la espada Greyskull. Bien, como ya lo viste, pues es algo infaltable su espada. La espada la sujeta con ambas manos de agarre. Y creo que también el propósito de esta mano extendida es para poder hacer poses icónicas. Entonces creo que tienen mucha variedad estos cambios de manos y son muy necesarios y son, coincidentemente, muy buenos. Y bueno, pues como lo viste, en la parte de atrás tenemos esta pequeña, pues sí, pues la pequeña, ¿cómo lo podríamos llamar? El pequeño hueco que nos va a ayudar para poder colocar la espada, ¿no? De esta forma, pues también lucirá bastante bien nuestro poderosísimo Himal. Y creo que este accesorio es un plus muy bueno, que es un hacha. Un plus muy bueno, diría yo, en posibilidades. El hacha, por estética, también se puede colocar en sus manos de agarre. Y no sé si esto lo hizo Mattel, pero realmente, pues el plástico es muy flexible de la pechera. Y pues también, pues podríamos poner así el hacha. De esta manera se va a cumplir a la perfección. Lo que busca es que He-Man se vea lleno de armas y que sus accesorios luzcan con la figura. Que sus armas luzcan de una manera o de otra manera, por supuesto. El rostro de He-Man es muy similar al de las figuras vintage. Muy bien, cara de hombre musculoso. El cabello también está muy bien esculpido. Tenemos un par de sombras e iluminaciones en este. Entiendo que la intención de esta figura es que se vea lo más parecida a la figura vintage. En lo que sería la cuestión de la pechera, pues sí se puede retirar, por supuesto. Claro que es una pieza que se retira. Sin embargo, pues yo no veo la necesidad de esto, ¿no? Es un plástico flexible, no nos estorba para lo más mínimo. La pintura, pues tiene algunos detallitos, pero nada que no se pueda arreglar. La musculatura de la figura es bastante, pues buena. De hecho, sí tiene un muy buen esculpido. Vean solamente esos pechos enormes de He-Man. Los músculos también están muy bien esculpidos. Tal cual como tendría que verse He-Man. Gan un nombre musculoso a más no poder ese abdomen perfectamente bien marcado. Y pues logran bastante bien el acabado de los músculos. Entonces luce bien, luce como la figura pues vintage en esa decisión. Desconozco si sea un reuso del cuerpo de la figura Revelations. Pero me parece que no. Me parece que este es un poco más estético, más musculoso. Tenemos también la parte del cinturón. Es un plástico del mismo color que, por ejemplo, la pulsera de acá, la muñequera. Este no es del mismo material, pero sí es del mismo color. Entonces, pues bueno, eso está excelente. Como te puedes dar cuenta, esta piel del taparrabos, pues tiene ahí un dry brush. Para pues simular lo que serían las sombras. También eso está bastante bien. Y mismo acabado en las botas. En las botas tiene el mismo acabado del dry brush para darle oscuridad, ¿no? En la cuestión de las piernas también están muy bien esculpidas. Y pues no se diga, no se les pasa ni un solo detalle. Es una figura sencilla, sí, los accesorios no están tan detallados. En cuestión de pintura, sí, de hecho, ni siquiera vienen pintados más que el escudo. Pero no hay ningún inconveniente. Al final lo que quieren representar es una figura icónica. Que tú recuerdes esa figura vintage. No darle realismo. No, es que tú recuerdes que este fue el primer juguete que tú en los 80s tuviste. O en los 90s, o a lo mejor en los 2000s. Y está muy bien hecho. Comprendiendo cómo son las figuras Revelation, que era un pin largo con una bola. Eso nos ayuda a los movimientos laterales, los movimientos en cuestión de giro. Muy bien. Y pues no, no hay ningún inconveniente. Nos ayuda a buenas posturas. Y mantiene una excelente elevación de hombros. Y también el movimiento arriba y hacia abajo. La articulación bicep y trícep, claro que está presente en los laterales. Muy buena. Claro que tiene doble articulación en el punto del codo. Y como ya lo habíamos platicado antes, esto me encanta. Estéticamente están ocultos. En las muñecas tenemos un pin con una bisagra. Giros laterales y también los movimientos con el pin. El ball joint, el ball joint en la parte de arriba de su... Pues bueno, te practiquemos el desabdomen. Para que no se te vaya a romper o quieras hacer un mega split. El spin es bastante sencillo. No es como otras figuras que tienen una cierta articulación diseñada para que abra extremadamente. El faldón no se impide la patada hacia adelante y hacia atrás. Pero sí es posible. Solamente que será función de ir amoldando la pieza. También está presente el giro en el origen del muslo. Su doble articulación en la rodilla. Las botas también están articuladas. Giran de manera lateral. También tenemos el pivote en el tobillo. Este pivote nos ayuda para los movimientos laterales. Y pues también tiene la bisagra. Pues para comenzar la comparación de escala. Tenemos a He-Man al lado de figura 6 pulgar. Demostrando que es totalmente compatible con figuras McFarlane. Ya que totalmente compatible al lado de Scarglove de Revelation. Y por último la comparación con un Predator. Amigos, camaradas, Underground. Está excelente este He-Man. Definitivamente es lo que esperaba de esta pieza. Que me gustara, que me encantara. Recuerdo hace como 2 o 3 años siempre decía. Jamás voy a comprar una figura de Motu. Y bueno, lo dije con Skelegoth. Y lo voy a decir con He-Man. Está increíble. Me encantó la cuestión del detalle de la cara. O sea, es muy parecida a la vintage. La cuestión del cuerpo pues también bien articulada. No sé si exactamente sea el mismo cuerpo que utilizaron para la figura. Que bueno, que eran las Revelations. Pero sea o no sea, le queda bastante bien. Los accesorios no se digan. No nos dejan nada desear. Los accesorios es lo que necesitamos. El hacha, el escudo, la espada, las manos. Todo se complementa bastante bien. Bueno, camaradas. Pues en pocas palabras, este es el He-Man definitivo. ¿Por qué? Porque pues es muy icónico. Porque se parece al vintage. Porque los accesorios están geniales. Se complementan bien todos los accesorios. El acabo de pintura está decente. Y de las 3 versiones que al menos yo conozco. De 7 pulgadas de He-Man. Pues este es el que más encaja. Realmente si tú buscas el He-Man definitivo. Es este y ve por él. Si tú quieres complementar tu colección. Sí o sí lo tienes que tener. Entonces ve por él. Pensaba comprar el Revelations. Pero este. Pues no me acabo de convencer. Por muchas cuestiones de su cara, etc. Y cuando vi que iba a salir este. Pues me fui por este. Muy bien. Entonces te lo recomiendo bastante. Ve y cómpralo. Tenemos más videos reviews de Motu en el canal. Aunque ustedes no lo crean. Este es Kelegot. Está Eveline. Las recomendaciones aquí en el canal. Ve a verlas. Ve a disfrutar de mi contenido. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Y bueno. Pues también dependiendo. Que tan bien le vaya este video. Veremos si nos animamos a traer alguna otra de las figuritas del 40 aniversario de He-Man. Entonces ya saben. Revienten ese botón de likes. Compartan este video. Quiero mandar un saludo a varios camaradas. Al primero. A Master Maniac México. Nuestro amigo Kele. Es fanático de Motu. Un saludo y un abrazo. A nuestro amigo Frankenstein TV. También fanático de Motu. Y a nuestro amigo Alex el Rojo. Todos ellos tienen canal. Te voy a estar compartiendo sus canales en un comentario o en la descripción. Para que la cheques y vayas a disfrutar de su contenido de mis camaradas. Un saludo a todos los seguidores. Un saludo a toda la banda. Cuídense mucho. No olviden apoyarme. Y a todos ustedes que ven este contenido. Les agradezco bastante el apoyarme. Cuídense mucho. Vieron Underground Toys. Y este fue el He-Man del 40 aniversario. Hasta la próxima.